Todo ha cambiado, es cierto, pero del infierno me siento como si estuviera en el paraíso. Claro que para que el paraíso sea completo me hacen falta Sarita y el abuelo, y bueno, por supuesto que mi mamá también. ¿Ella también? Sí, claro que sin la influencia de Fernando. Mi mamá no es una mujer mala, Ximena, es dominante, es a veces un poco agresiva, pero tiene buenos sentimientos. No es necesario que me lo digas, eso lo sé perfectamente. Ay, pero desafortunadamente está demasiado involucrada con Fernando, me veo muy difícil que se separe. Yo no puedo creer que Fernando vaya a ser el compañero para el resto de su vida. Por Dios, estar con Fernando no es ningún premio, por el contrario, es que es el peor de los castigos. ¿Se puede saber qué están haciendo, muchachitas? ¿Hablamos? Estoy muy feliz de tener a mi hermanita. Lo siento más cerca de mi casa. Nos parece muy bien que hablen, pero ya es muy tarde, está haciendo mucho frío. No queremos que se enfermen. Pues bueno, que pasen buena noche y que tengan dulces sueños. Venga, Normita. Hasta mañana.